Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, básicamente lo que tienen que hacer es cumplir, bueno, llenar tres filas, columnas o las diagonales para ganar este bingo. Entonces, hay una serie de objetivos que tienen que cumplir y tienen que ir a por las tres líneas que les parecen más óptimas para completarlas antes que su rival. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así tienen ya una parte hecha ya y supongo que mientras dura la cinemática y tal, pues van a ir mirando lo que pueden hacer. Gracias por ver el video. Sí, vale. Vale. Vale, un segundito. Aquí tenemos. Entra como espectador, eh. Vale. Pues uno de los objetivos que tiene el bingo es intentar no irte muy dentro del juego. Es decir, si puedes acabar lo antes posible mejor porque tienes menos parte de la historia que completar. Por lo tanto, vamos a ver cómo se les ingenian para intentar evitar esos reinos de late game, como serían Snow y Seaside. Si podemos evitar ir a esos reinos, pues mejor que mejor. Así mirando el cartón, lo que veo es, como decía antes, muchas regionales. Así que supongo que tendremos regionales por parte de ambos runners. Tenemos, como es típico, muchas, algunas casillas de lunas de nuez. Veo el Goombartictor más, que también es muy típico de la vuelta al reino de Cloud después de completar Metro. Después de completar Night Metro, muchas veces lo que se hace es que en vez de ir a Seaside o a Snow, al completar Night Metro se vuelve a Cloud para terminar ahí el bingo. Efectivamente. Vemos que Juanca está teniendo problemas con el Dino Skip. Esto es un truco que se hace para ir directamente. Lo habéis visto en la parte de Dixki, que se hace para ir, ahí como vemos que ahora le sale, para ir a la parte del boss. Vemos que los dos han optado por ir directamente al boss sin hacer nada antes. Veremos qué deciden hacer a continuación. Ahí vemos por parte, no me he fijado por la parte de Dixki, pero vemos por la parte de Juanca la strat óptima de hacer Madame Brudel. Sí, también he fijado que la he hecho. De hecho, él ya ha completado el boss, ya ha tenido la multiluna y supongo que ahora, a no ser que tenga alguno de los objetivos claros aquí en este reino de Cascade, va a ir a por otra luna que le queda y será el reino de Santo. Como he dicho, a no ser que tenga algún objetivo que cumpliera aquí en este reino. No, habíamos quedado directamente hacia una de las lunas más típicas que se coge en este reino. Haciendo por el momento la ruta de Eni%, no hay mucho cambio con la ruta del Eni, como decía. Y vamos a ver qué sucede a partir de aquí, porque entiendo que no hay nada que hacer en Cascade en el cartón, por lo tanto ambos harán. A no ser que quieran hacer las lunas de Subaria, que veo... Veinte lunas de Subaria en este cartón, que fijándome así un poco rápido, creo que si evitas eso puede ser un cartón bastante rápido. No he visto nada muy raro. Sí, no veo nada, así que digas... Definitivamente, veintidós lunas de Subaria es un poco de las cosas más complicadas que hay. El resto es bastante sencillo. Parece que han tenido buena suerte los runners. Sí, porque de hecho tampoco veo muchísimas cosas que hacer en los reinos de Lake, como serían Snow o Seaside. Así que... Sí, realmente... ...del reino de Sand, de Lake y Wooded también vivimos por aquí. Sí, yo creo que se pueden evitar con una buena ruta, yo creo que se pueden evitar hasta ir hasta Guded. Esto puede acabar incluso hasta en Lost. No he mirado mucho, pero creo que puede acabar incluso en Lost. Sí. Sobre todo con muchas regionales. Vemos ahí a un Luis por parte de Diki. Y... Juanca está entrando ahora mismo en Sand también. No sé exactamente cómo pronunciarlo. En el Luis de Diki supongo que... Sí, yo creo que Diki está bien. ¿Qué pasa ahora? Que sigue con las lunas de... Las lunas típicas que aún no hay ni percent. Juanca, no he fijado si ha plantado la... La... Si ha plantado la... La seed esa. Sí. Diría que sí, porque creo que está ahí plantada. No sé si pretende hacer DSTA manual o algo. Vemos que empieza a recoger... Aquí ya empieza a variar la ruta. Empieza a recoger... Monedas moradas. Probablemente haya algo de stickers. Mira, hay uno de cuatro stickers que probablemente sea lo que estén haciendo. Porque... Creo que Diki acaba de comprar uno. Diki estaba... Yendo hacia la luna. Pero vemos que... Cambia su ruta para ir... A buscar... Ese Luigi. Ese Luigi está enterrado en la... En la sombra de... De la luna de... Cuadro. Y ahora se va a por la luna de... De la duna. Juanca entrando en... En Slots. Vamos a ver si... Mmm... De lo que conozco a Juanca entiendo que esto será para... Conseguir 22 Lunas Sun. Juanca... Por lo que lo conocemos, pues... Suele tirar a... Retos complicados. Quizá haya visto un poco... La ruta... Buena. Esperemos... Que haya escogido una buena opción. Sí. Vemos que Juanca se queda bastante en el... En el inicio del reino. Buscando pues las regionales. Haciendo esa de Slots y tal. En el inicio del reino. Y hay que decir que va avanzando... Eh... Prácticamente... Por la ruta de un... No es el normal. Aparte de... Pues el Luigi que ha cogido. Sí. Parece que solo ha desviado la ruta para coger ese... Ese... Ese Luigi. Sí. Por lo que parece... Va a ser la ruta... Eh... Beginner de... De... No sé si porque... Tiene alguna idea pensada por ahí o... Exacto. Es que... Hace... Igual las monedas las necesitan. He fijado si había alguna compra... Así grande. Pues stickers igual. Eh... Juanca preparando DSD manual. Pero creo que tienes que cargar una... No sé si va a crecer así. Va a tener que esperar a que crezca. No le va a crecer instantánea. Pero va a crecer rápido. Sí, va. Pero es que... Oculta por entrar en la... En la tienda. Podría esperar 10 segundos. Más o menos. No sé cuánto es realmente. Pero podía esperar 5 segundos si ya entraba. O sea, ya... Ya la podía coger. Pero bueno. Vemos que aprovecha para pillar a esta luna. Vemos que Dicky va a por subareas. Eso es. Supongo que va a hacer esta. Y la que está cerca es la de los Bilbaas. Supongo. Mira. No te sé decir que es más difícil. Si estar jugando y pensar la ruta. O estar comentando y pensar la ruta. Porque es que no doy visto una ruta. Al fijarme en tantas cosas. Además. Tienes que fijarte en... En... En los... En los sistemas. Vaya. Y no puedes calcular tu propia ruta. Sino que tienes que... Suponer... La ruta que van a hacer ellos. Sí, sí. Además, eh... Parece un... Un cartón que... Van a tardar en marcar la primera casilla. Exacto. Y... No es... Si ya van a tardar en marcar la primera. Veamos. Para... Para descubrir nosotros una... Ojo tenemos una muerte. Tenemos una muerte de Dicky. Perdido un poco de tiempo. Pero supongo que no... No le vas a poner algo con un... Un anillo. Y ahora vemos que... Intenta... Ir hacia los... Hacia los Mojais. Supongo que a por las monedas. Porque la luna no la puede... Efectivamente. Va a poner las monedas. La luna no la va a poder coger. Porque no ha hecho la parte de... De historia. Exacto. Todos los Shards. La luna de historia de la torre... Torre de Salta. No se han desbloqueado esos... Esos Shards. Y por lo tanto aquí no hay... Efectivamente. Creo que no sabe que no... No lo sabe. Exacto. Vuelve hacia... Hacia atrás. Parece que va a plantar la semilla. O algo. No. No sabemos exactamente. Creo que está un poco perdido ahora mismo. Sí. Supongo que estará mirando el cartón y estará dando vueltas como un loco. Es que es muy normal en un lingo. Porque al final... Esto le puede ayudar a Juanca que estuvo bastante tiempo ahí en la parte de... Del inicio. Le puede ayudar para... Recuperar ese tiempo, ¿no? Sobre todo del Dinoskip perdido. Sí. Ahí. Ahí. No se puede ayudar a un luna de diferencia en cuanto a zona, pero están a tres lunas de diferencia. Eh... En el contador, ¿no? Vemos que ahora... Sí que... Sí que... Sí ya... Ahora sí que suena la torre, supongo que... Que... Ya se lo he pensado que... Que no se habían desbloqueado esos... Esos Shards. y por lo tanto ahora sí que va por la luna en la torre, y supongo que después irá otra vez hacia los... Ah, falla el salto rápido a la segunda plataforma, una pena, va a tener que esperar todo el ciclo completo otra vez, volver a intentar, lo consigue esta vez. Juanca que hace lo mismo, supongo que él también quiere ir a por el Shards. No coge la segunda luna, o sea, la luna oculta. Exacto. Juanca va a tener que esperar, supongo que llegó pronto. Cuando subes aquí a la torre, como es una luna súper rápida... Ahí está, la vemos por la parte de Juanca, ya está, se complementa muy bien, nos van enseñando un poco todo el juego. Uy, yo no sé, no hay muerte, pero hay una pérdida de tiempo aquí, tendrá que hacer un viaje al checkpoint. Estoy intentando ver un poco la idea detrás de hacer esto, y no... Ah, mira, aquí está, hay una de tres lunas de Shards, esa es bastante buena, ya sabemos algo a lo que van los dos. Sí, y vemos que ahora están exactamente en el mismo punto en el reino, en que eran rutas diferentes, entonces, es lo que decíamos, no sabemos realmente quién es por delante, ya que no sabemos qué rutas están haciendo. Efectivamente, sabemos, podemos saber una o dos casillas que van a intentar, que van a hacer, más bien, y poco más. Ahora mismo no podemos decir mucho más en cuanto a las rutas, ya que no tienen nada marcado, pero en cuanto empiezan a marcar parece que va a ser bastante seguido ya. Sí, creo que sí, porque es lo que decíamos al principio, que es, en este reino, uh, y vemos una muerte ahí en el veneno, por parte de Diki, y Juanca ha salvado esa caída, muy bien, Juanca. Bueno, mirando un poco aquí los comentarios del stream y tal, nos pregunten si las muntas de Nuts y de Snow, si son las de Any%... Bueno, las de Snow no lo sé, porque no he visto lo de Snow en el... Bueno, seis muntas de Snow son seis lunas cualquiera, las de Nuts sí que son las que se consiguen en Any% de hecho, en la ruta beginner de Any% creo que calculamos el otro día que se consiguen unas siete lunas de Nuts, por lo tanto tendrías que conseguir dos más, si haces la ruta intermedia conseguirías ocho y tendrías que conseguir una más. Entonces, bueno, por los tiempos que tienen estos dos runners, supongo que eran la ruta intermedia, por lo tanto si deciden hacer nueve lunas de Nuts, simplemente es hacer Any% más una, nuez más que estaría en la parte superior, creo, si no recuerdo mal. Entonces, claro, normalmente al principio cuando ves lunas de Nuts parecen muchas lunas, pero realmente es lo que decimos en una ruta normal de Nuts present, en Wooded, ya solo muchas lunas de Nuts, por lo tanto, solo tienes que coger un par más, lo que decíamos, una más, depende de la ruta que utilices, y ya está. Así que no es algo súper fuera de lo normal, iré por una ruta que tenga estas lunas más. Efectivamente. Vale, vemos que entran en la pirámide, o sea, que esto lo estaban haciendo para desbloquear la pirámide también. La pirámide esta, para la gente que no lo sepa, se puede entrar sin hacer la parte de la historia. Eso, vale, parece que es con un kit, que se entra. Lo que se conoce en Super Mario Odyssey, se conoce como Roll Cancel Clip, que básicamente es cortar el stage de Mario de estar rodando. Entonces, cortas esa animación y te permite clipear por ciertas paredes. Y, bueno, tiene un setup. ¿Eso depende de la versión del juego que tengas, esto? Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, eso es un detalle bastante curioso, y es que... Nintendo decidió parchear los Roll Cancel Clips, en lugar de evitando que se pudieran hacer, porque probablemente tocar la mecánica de Roll Cancel no les interesaba, lo que hicieron es hacer los muros más gordos. Entonces, hay muros en los que sigue siendo posible, porque no los hicieron lo suficientemente gordos, y otros en los que ya no es posible por esa misma situación. Y al parecer... El servicio que está en la... Perdona. Es que hizo un salto bastante... Bastante bueno. Hizo una salvada ahí y tal, pero nos lo debimos de perder los dos. Debíamos estar mirando el cartón o algo. Sí. Porque lo comentaba Diego por ahí. Pero bueno, vamos a ver... Está con Harriet, que creo que es lo que iba a ser mejor. Está ya en la pelea del boss... Bueno, uno de los bosses realmente de Hiremo. Uno de los Brutals. Y en cambio, Juanca está haciendo las lunas del Sphinx, de los que ya se va. Y supongo que irá por la luna esa que está detrás de la pared. Que tienes que dejar de llevar un poco por las arenas modernizas. Y por debajo está. Aquí, así viendo un poco las rutas, lo que se me ocurre es que probablemente... Bueno, los dos parece que van a por las 22 lunas de Sand. Lo cual, bueno, viendo un poco el cartón, como comentaba antes, me parecía un poco lo más complicado. Entiendo que será para usar la diagonal. Por lo tanto, van a usar las tres Warpainting Moons. Y Diki ahora puede ir a Metro, a través del cuadro, porque ha desbloqueado Night Sand. Y puede ir. Correcto. Vemos que hay marca. 22 lunas de... De Sand, pero... Está marcada, pero... En el stream no aparece. Creo que están usando un diferente... Igual, el stream va con retraso, porque ahora Juanca sí que tiene las 22 lunas. A ver. Sí, vale, ahora sí aparece. Sí. Ok. Por eso supongo que... Sí, 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 supongo que el stream... ... es un poco de retraso. Veamos que Juanca ahora entra en la tienda, supongo que para comprar ese sticker que decía antes. Creo que no tiene... No sé si lo ha comprado o no. No, he fijado... Creo que sí. No, creo que no tenía suficientes monedas. Porque recordemos que compro antes el traje. Y viendo que ahora tiene 23, pues no tiene suficientes. Porque son 10. Creo que pensaban que era 5. Y con 5 sí llegaba. Y creo que le faltan una. Le faltan 2 ahora, ¿no? Sí. Tiene ahí abajo 3, que creo que no lo sabe. Vale. Ya las... Ya las cogió antes entonces. Vale. Puede ser. Vemos que... Mientras Juanca va recogiendo sus monedas para comprar el sticker... Dickey está yendo a por el otro boss de este reino. El segundo boss. Acaba de morir. Ahí. Vemos que lo estaba haciendo bastante rápido. Cogiendo algunas regionales. Y mientras... Está intentando hacer una strat rápida para capturar ese Bilbala. Pero no parece que le está saliendo muy bien. Pero no sé... Con este cartón... No sé por qué está haciendo... World Peace en Sand. No sé. En cambio, tenemos a Juanca que ya se va de Sand. Para irse... No sabemos si a Lake o a Wooded. A ver si hay que aportar a Wooded first. No. Se va a Lake. Toma la ruta normal. Y... Dickey sí consiguiendo esta segunda strat del Bala. Bastante... Bastante clean. Es más complicado de lo que parece. Pero luego una vez que lo haces es más fácil de lo que parece. Es un poco raro de explicar. Pero... Creo que cualquier persona que haya jugado al Odyssey. Entiende por qué lo digo así. Vemos que... Ahora mirando el cartón. No veo yo... La razón por lo que lo está haciendo. Juan, ¿está faltando algo? Yo creo que estaba... Es lo que estaba mirando. Y creo que... Ahí vemos que Juanca sí que va por la... La Warpainting Moon. No ha hecho la de... La de Night Sand que te lleva a Metro. Vemos que no salta la cinemática por alguna razón. Pues muy bien, Juanca. Muchas gracias por dejarnos ver esta cinemática. Juanca. A lo mejor estaba revisando el cartón del bingo mientras. Puede ser para confirmar su ruta. Sí, también muchas veces pasa que durante cinemáticas o... O algunas escenas en las que no dependen... Joder. No dependen mucho de vista. Se opta para repasar el cartón para ver qué ruta se puede hacer. Incluso si tienes que hacer algún cambio en tu ruta. Vemos que Juanca... Vuelve. Está volviendo a Sand por alguna razón. Creo que porque no había comprado antes el sticker. Lo que hizo fue... Se fue a Lake. Y consiguió las monedas que acabamos de ver que consiguió bajando de... Bastante buena idea por parte de Juanca. El revisit lo tenía obligatorio para coger la Warpainting Moon. Ahora simplemente warpea y vuelve a Lake. Bastante buena idea. Creo que... Creo que Diki ha hecho todo esto solo para conseguir las 22 lunas de Sand. Exacto. Sí, porque vemos que ya la ha marcado también. No sé si es la ruta más óptima. Yo diría que no. Viendo el tiempo que le ha recortado Juanca. Mucha historia. El boss es un boss bastante lento. Hacer Wallpies no suele ser una buena idea. A no ser que... Hacer que el botón te pida. Hacer... Si te piden Wallpies, si te piden un boss en concreto. O por ejemplo, hacer el primer boss para obtener el cuadro hacia Merso. Sí, el primer boss no es mala idea de todo. Sobre todo si se vas a hacer... Pues IP Clip o IP Skip. Cualquiera de los dos te vale. Pero bueno, vemos que consigue también las 40 regionales. Si os habéis fijado, Juanca no podía conseguir esas 4 de la fuente porque no había hecho Wallpies. Entonces, ahí sí que saca un poco de ventaja en cuanto a las regionales. Quizá es porque no conoce muy bien dónde están todas. Y bueno, 40, pues es un número bastante amplio. Es menos de la mitad, pero bueno. Muchas no se desbloquean hasta Wallpies. Como acabamos de ver ahora. Entonces, bueno, no es mala idea en cuanto a monedas. Pero normalmente se intenta hacer eso si te coincide bien con... Pues que sea una casilla o que te sirva para multilunas o algo de eso. Es que Juanca está recogiendo regionales y los Shards, que parece que va a ir también a por los Shards de Lake. No recuerdo mal, eran 3 lunas de Shards. Tienen... Hay uno de 3 lunas de Shards, sí. Sí. Entonces, si no recuerdo mal, los dos han hecho Shards de Shards. Efectivamente. Supongo que van a ir a por los Shards de Lake. Y... Tenemos unos cuantos... Unas cuantas lunas más de Shards, no sabemos cuál es la tercera. Pero Lake es una buena opción porque están todos por aquí repartidos. Y si sabes bien dónde están. Que vemos que Juanca ha tenido que volver otra vez. Ehm... Pero no tiene mucho problema para encontrarlos. Entonces, ya con esto tendrá la... Sí, creo que... Creo que Juanca se fue a Lake con la idea de volver a por los... Ah, no, perdona. Estás hablando de los... Ah, no, perdona. De los Shards. Estaba... Estaba configurando unas cosas aquí. Pensé que estabas hablando de... Sorry, sorry. Fallo mío. Vemos que ahora Diki llega a Lake. También va por regionales. Vamos a ver a ver si también quiere... optar por la opción de los Shards de Lake. Como comentábamos antes, vamos a ver muchas regionales porque hay... Pues... Ojo ahí intentando conseguir un... Eso del modo... Modo cámara. Ojo con la luna de Verme. Madre mía. Bueno, eso es meme interno, no hace falta explicarlo. Básicamente, ahí lo que intentó hacer Dixie es algo que hacen los... ¿Los Trickjumpers? Los Trickjumpers, efectivamente. Que... Bueno, básicamente es una especie de post-buffering. Que... Pues lo usan para ver si Mario consigue hacer un... Un Up Warp. Básicamente es... Que realmente deberías de banquear. Pero por alguna razón, Mario se tepea encima. Cosas que tiene el juego así muy raras. Ya entra a la tienda. Tiene 11 regionales bajo el sticker. Vale. Bueno, esto llevaría... 2 stickers. Correcto. Y... Tiene reinos de sobra para acumular los invistos ante baratos. Tiene reinos de sobra para acumular los invistos ante baratos. Ninguno de los dos puede... Ninguno de los dos puede... Ninguno de los dos puede... A por... A regionales de Cascade. Así que van a tener que coger los dos siguientes... En los próximos reinos. Eh... Además en... En Cascade no tendría mucho sentido porque... Recordemos que la tienda no se desbloquea hasta... Exacto. Hasta revisit. Hasta revisit. Entonces, bueno, pues... Eh... Intentar conseguir las regionales para comprar no es muy buena idea. No sé que te habías forzado a hacer un revisit. Eh... Por ejemplo, podrías haberte forzado a hacer un revisit... Eh... Si... Te pidiesen... Lunas de Shining Rocks. Que tenemos una también en Cascade con un revisit. Bueno, pues... Si consigues enlazar eso con... Comprar stickers y... Y souvenirs o lo que sea. Si te piden lunas de... De Cascade, en concreto. Eh... En revisit. Desbloquean... Ah... Algunas más. Entonces... Si, normalmente... Normalmente en un... En un cartón de bingo normal... Eh... Te van a pedir... Como mucho... 16, 17... Que son las que... Creo que hay 19 desbloqueadas. Ah, ok. Entonces... No te suelen forzar a hacer un revisit. Con una buena ruta. Pero todo el que haya jugado bingo sabe que... En algún cartón... Por alguna... Por alguna razón... Te vas a comer algún revisit de más. Sí. Pues simplemente porque... Porque hacer las rutas es una de las cosas más complicadas de hacer en... En los bingos. Vemos que Juanca tiene problemas aquí. Efectivamente. Ahora comentamos eso. Pero es que Juanca tiene problemas aquí para subir... A la parte del boss. Eh... Porque he intentado hacer el salto... La parte donde hay una pared. Pues... Bastante complicado que te lo permita el juego. No vas a andar atravesando paredes. Y son las últimas tres lunas que le faltan. Entonces... Supongo que... Habrá hecho todo. Simplemente... Normalmente cuando vas a por un... A por un... A por un boss... De... De multiluna ya es porque... Quieres dejar el reino... Que quieres ir directo a la... A la... A la odyssey. Eh... A no ser que tengas algo... Justo al lado de la... De la odyssey. Que también podría ser. Creo que sea el caso. Y... Supongo que Juanca ya va a dejar este reino... Para irse a Buda. Y vamos a... No es mala... No es mala estrada por parte de Juanca. Eh... Eh... Sé que lo hace... A propósito eso. De dejarse el... El boss para el final. Porque lo hace... Siempre que jugamos bingo y tal. Pero... Eh... Ya no sé que estaba diciendo. Que normalmente... Eh... Yo por lo menos opto por hacer el boss primero. Porque desbloquea bastantes cosas el hacer el... El... El boss. Entonces... Bueno... Y... Normalmente aquí si tienes una buena ruta pensada... Ya... Ya tendrías que... Que... Dejarlo pensado. Si es mejor dejar el boss para el final. A ver que falta muchas luras. O quieres hacer el boss... El boss primero. Pero... Como ya sabemos... El... En un bingo es muy fácil dejarse alguna cosa. Y normalmente siempre... Tienes que cambiar la ruta a medias. O... O no la tenías bien calculada. Simplemente... Tienes que volver... A algún sitio. Porque te has dejado algo. Si... Como... Como comenta aquí... Diego. Que Juanca estaba... Eh... O sea... Debió de conseguir bastantes regionales. Y estando tan cerca de las... 35. Pues... No... No las consiguió. Puede ser que no esté en su ruta. O que se haya olvidado de conseguirlas. No es la primera vez que le pasa. Entonces... Puede ser simplemente... Que no esté fijado en que hay... Que a veces cuando dices un bingo... Que no te fijas en... En todos los objetivos. O no te acuerdas de todos los objetivos. Y tienes uno... A punto de... De cumplir. Pero... A veces... Puede ser que... Que se te olvide. Y que optes por una ruta... Totalmente diferente. Efectivamente. Puede ser que lo tenga en su ruta. Se haya olvidado. Y luego veamos como... Se ve forzado a hacer ese revisit a Lake. Mmm... Lo único que se me ocurriría... Es... Que haya pensado en volver por el cuadro. Pero es que creo que el cuadro se desbloquea en... Muy lejos. Entonces... Creo que no le compensa. Vemos que está... En los finales debut también. Y vemos también... A... Diki que va por el boss. Le quedan... Si no lo veo mal... Dos lunas. O sea que te va a ir con una de más. Te voy a ir de calcular mal. Porque... Es un boss... Relativamente rápido. Por la parte de Juanca no hemos comentado nada de la... Strat rápida de... Del boss. Por la parte de... De Disky veo... Veo que lo está haciendo... Con... Con un spin. Un spin. Jump. Por alguna razón. Ehhh... Juanca va a intentar nat clip. Ojo Juanca intentando nat clip. Ojo Juanca intentando nat clip. Ehhh... Parece que le sale. Ehhh... No. No. No creo que no ha lanzo bien... A Capi. De aquí supongo. Una parte que normalmente no se dedica... Hasta que derrotas al primer boss... Pero que igualmente hay un... Un salto... Uy... Aquí... Tenemos que... Tendrá que volver... A su... Creo que ha... Ha tenido problemas ahí con el... Con... Con... Con el... Un poco más... Bajo de... De... Se puede hacer igual con ese salto. Sí. Por eso Juanca ha jugado por él. Es un poco más... Más justo. Normalmente si quieres hacerlo safe... Puedes hacer un... Un... Aquí por ejemplo un back clip. Que te dejes mucho más alto. Y es más fácil. Un gran pound. Cualquier... Cualquier cosa que hagas ahí... Que te de la suficiente altura. Ehhh... Aunque no llegues a la parte de arriba... Siempre puedes hacer un well jump y... Y volver. Que es lo que intentó hacer Juanca... Pero le dejó muy abajo. Vemos que va a hacer... La rampa de la muerte esta. Que... Bueno... Ehhh... Como vemos... Le está dando problemas. Y de mientras vemos... Aditi va por la... Va... Va por la luna de... De... La Kitu. Que si no recuerdo mal había una. Ehhh... Sí... Correcto. Sí. Parece que... Según esto... Puede ser que Aditi vaya... A la... A la... Segunda columna. Porque tiene ya... Con... Sí. Con la rampa. Es raro porque... Vale, ahora parece que... Va bien. Un poco lejos. Vale, bien. Con ese upthrow. Ahí para... Ese upthrow asusta demasiado. Pero... Pero... Warpeas por la... La valla. No os preocupéis. Ehhh... Vale. Esto que acabo de hacer es... Intentar venir a por una de las nueces que está ahí. Pero es que... Esa nuez... Es... Post... Ehhh... Post-Speakware creo que es. No estoy seguro. Claro. Técnicamente... Mmm... El juego no te... No va a... Poner esa nuez ahí. Ya que no puedes llegar a esa parte. Exacto. Aunque esta otra sí que está aquí. Mmm... No sé muy bien. El problema de... De... Llegar a las zonas... Que se supone que no tienes que llegar. Antes de tiempo. Ehhh... Habrá algunas cosas que no estén aún desbloqueadas. Y que tengas que... Que derrotar al boss. Para que estés bien. Como sería el caso de... De esa nuez de ahí. Dices que con muchos problemas también para poder conseguir ese... Pez. Es bastante... Es bastante complicado pescar en el juego. No hay muchos indicativos de... No sabemos tampoco. Si juega con... Con un mando... Juanca. Olvidándose el uproot. Para poder desbloquear la zona del... Del laberinto. Ehhh... El pez tarda en spawnear bastante. Además, spawnea mirando a la pared. Por lo tanto, prácticamente no le puedes lanzar el... La caña. Es una... Bastante... Bastante complicada. Porque... Cuando tienes al... Al pez grande ahí... En la... En la caña. A veces... Ehhh... Parece que... Parece que... Ya se ha cansado de... Enquistir. Y se va a ir a por el timer. De delay. Mmm... Ehhh... Entonces... Esto... Me... Me deja que pensar... Si va a cambiar la ruta. Claro. Supongo que... Tengo que pensar lo de... Lo de Tlaikitu. Pero al ver que... Que has estado mucho rato realmente... Intentando ese... Esa luna de... Yo te diría que... Estando tanto rato... Ehhh... Yo seguiría intentándolo. Porque ya has perdido el suficiente tiempo como para que sea... Worth it el... El... Conseguirlo. Vemos que... Al parecer... Salta con la A. Que ahí... Ehhh... Es lo que he pensado. Porque le ha saltado el texto de la... De... De esa mujer que te pide... La semilla. Y al ver que... Que le sale el texto... Supongo que quería saltar realmente. Y... Sí. Y será por eso. Que debe utilizar con la... Con la A. En vez de con la B. Es curioso. El juego... Cuando hicieron el juego se dieron cuenta de que... Tenían más... O sea... Tenían menos acciones básicas que botones tenía el mando. Yo creo que estaban pensando... Cuando lo hicieron que todavía estábamos en... Un mando... De... No sé... De NES por ejemplo... Que tiene dos botones... Generalmente... En un mando de... De Switch... Tienes cuatro botones ahí... Pero... Hay dos que sirven para lo mismo... Y... Los otros dos también sirven para lo mismo así que... Bueno... Y ya no nos pongamos con que... El L y el R también hacen lo mismo... Y el ZR y el ZL hacen lo mismo... O sea que está todo por duplicado en el mando... Por suerte las palancas no hacen lo mismo... Porque si yo ya sería... Las palancas no, pero... En las zonas 2D... Si no recuerdo mal... Se puede usar el D-pad en vez de... De... De la palanca de izquierda... ¿En dónde? En... Si no recuerdo mal... En las zonas... Eh... Que alguien me proteja si no es así... Eh... Pero a mí me suena... Que... En las zonas 3D obviamente no... Pero en las 2D se podía usar... Eh... La cruceta... Creo que alguien lo comentó el otro día... Y comprobamos que... No... Pero... Ahora me vuelves a... Hacer dudar... Creo que ya no sé si... He jugado este juego, ¿no? A mí... Igualmente... Puede ser que ya sea... Porque... Al comentarlo el otro día... Pues... Se me quedará... Vemos que va... Por la semilla de... 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 Leib... Es una semilla bastante... Bastante... No... Es una ruta bastante fácil... Pero... Me estás... Me estás sorprendiendo mucho... No... El... El tema de la... De... De la semilla... Nunca había pensado en hacerlo por arriba... Exacto... Siempre voy por el agua... Por el agua es muy lento... Claro... Pero el agua es muy lento... Y parece... Yo tampoco lo sabía... Pero parece que por... 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 Por arriba... Subiendo por las escaleras... Parece bastante más... Rápido... O al menos... Es lo que me ha parecido a mí... O sea... Yo suelo subir por la parte de... De las escaleras... Y luego aquí... Me vuelvo a meter en el agua... Pero normalmente es porque... Si... Pienso hacer la semilla... Se suele enganchar por ejemplo con... Con... Con el timer challenge... Y ese tipo de cosas... Entonces... Bueno... Ya estás en el agua... Eh... Lo que me estoy dando cuenta... Es de que es un bingo... Que parece... Bastante... Bastante lento... Exacto... Normalmente... Eh... En esta... En esta... En esta situación donde están... Ya tendríamos unas cuantas casillas desbloqueadas... Eh... O como mínimo... Una o dos más... Pero... Todo se va a basar... En los reinos que decíamos antes... Sobre todo... Eh... Un red... Puede que algo de... 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 De Lost... No he fijado si había... Hay algún... 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 Pero también hay bastante cosas... Meta... Si... Yo creo que... Hay muchas casillas... Por ejemplo... Cuatro... Sombreros... Cuatro stickers... Hay mucha compra... Muchas cosas que se hacen en... 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 En late game también... Por ejemplo... Juanca ahora mismo... Creo que está yendo por... Como comentaba Diego... Por ahí... 50 y 60 monedas de... 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 Vale... Simplemente... Eh... Deja el botón de salto de... De... Del... Del... De este... De este... De este bolleto... Eh... Simplemente... Soltándolo... Ya salta un poquitín más... Y... Quizás hubiera llegado... Pero hemos captado por... A... Simplemente... Disparcelar... Y... Ir a por la moneda que le faltaba... Con Mario... Efectivamente... Eh... Eh... Por lo que vemos... Consigue ya... Las... Nueve lunas de... Nuez... Eh... No nos indica mucho tampoco... En la ruta... Porque está bastante lejos de... La otra que tiene marcada... Mmm... Si... Me está sorprendiendo... Me está sorprendiendo... Me está sorprendiendo... El... Cartón de Bingo... Porque al principio parecía un cartón... Fácil... Porque no había objetivos complicados... Pero son como objetivos muy tardíos todos... Es de lo que me estoy dando cuenta... Exacto... Y algunos de... De... Que no son... En un reino concreto... Sino que son... Acumulados en diferentes reinos... Eh... Como... Como los... Las vestimentas de diferentes reinos... O... Los charts... Que son tres diferentes... Que normalmente se traen en tres reinos diferentes... Los... Normalmente también... Vas a encontrártelos... A medida que vas avanzando por los reinos... Entonces... Eh... Al llegar a... A reinos... Más... 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 Lejanos al... Al early game... Eh... Es donde... Van a empezar a marcar estas casillas... Efectivamente... Veo en... El cartón... Que... Dizzy no ha marcado la de plantar la semilla de Lake... Eh... No sé si es porque... Lo hizo... O... Y no lo quería hacer realmente... O... Porque se ha olvidado de marcarlo... Que supongo que será eso... Supongo que sí... Porque... Supongo que... Supongo que no quiere perder tiempo... Marcándolo y... Y... No le dio tiempo marcarlo en plan... A veces pasa eso... Que no lo encuentras de primera... Sabes que lo tenías que hacer... Y dices... Bueno... Ya lo marcaré luego... Cuando lo vea... Cuando tenga un tiempo... Lo que puede pasar... Es que después se olvide... Ya... Hara un rato... Y... Y... De la semilla... De la semilla no creo que se olvide... A ver si... Hace... Vale... Parece que hace el setup para... Nada... Muy tarde el... Segundo backflip... Ya había spawneado la luna... Pero bueno... Eh... GG a los dos por intentar... Nat clip... Yo no puedo decirles nada... Que yo no sé hacer nat clip... Entonces... Yo ya ni lo intento hacer... Muchas veces... No... Pero vemos aquí un bingo... Como es algo que no es... Que realmente no... No depende tanto de... De ir tan ajustado al... Al timer... Como en un... Como en un... Speedrun realmente... De un n%... Sino que es más... Es algo más... En... En... Más... Más... Influye más el tema de... De... Perder un poco de tiempo en... En pensar rutas... Y en pensar qué puedes hacer... Para cumplir ciertos objetivos... Entonces puedes optar también para... Intentar algunos trucos... Normalmente no harías en... En... Un n%... Por ejemplo... Mira por ejemplo... Esto que vemos aquí por parte de... De... De Juanca... Eh... Es algo que con un routing mejor... No pasaría... Porque... Irías directamente al boss... Y como tienes que volver a subir... Volverías a subir después... Y cogerías... Lo que tengas que coger aquí arriba... Exacto... Porque... Hemos visto que Juanca ya había subido aquí... Pero... Eh... Va hecho antes del boss... Y por lo tanto... Había algunas cosas que no estaban desarrolladas... Busca por... Regionales... Y ahora va... A por la luna de... 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 No he visto yo si hay... No he visto... Mmm... Mmm... No veo yo que haya... Lunas en... En... En Gude... A lo mejor no lo estoy viendo bien... En la... En la columna 4... Hay 26 lunas en Gude... Columna 4... 26 lunas en Gude... Bueno... Después de 22 lunas San... Hacer... Meterte a hacer 26 lunas Gude... Es un poco... Es lo único que... Vemos que está bastante cerca... Juanca... Juanca ahora probablemente... Eh... Vaya de camino al... Si no estoy muy confundido... Efectivamente... No... 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 Tiene pinta de que va a ir a la subaria... Para poder hacer el... El Shard... Que le falta... Bueno... Si... Si le falta uno... O sea que con este... Terminaría la parte de Shards... Eh... Aquí pueden encontrar... Dos lunas... Porque... Hay... Un... Un Shard... Y una luna de... De Nat... También... Pero no creo que enfrié mucho en eso... Porque ya tiene... El objetivo de... El objetivo de... De lunas de Nat... No... Oye... Parece que tenemos a... Speed Gaming... Eh... Portugués... En... Por el chat... Acaba de hacer una raid... Muchas gracias... Muchas gracias... Speed Gaming Portugués... No sé hablar portugués... Así que... Dejémoslo ahí... Y... Bienvenidos todos... Si tú no sabes hablar portugués... Que eres gallego... Imagínate yo que soy catalán... Podéis hablar gallego si queréis... Pero un poco más... Digamos... Esa... Luna extra de... De Nat... De Juanca... Que igual con... Con una mejor... Eh... Ruta... Podría haber visitado una... Pero... Teniendo en cuenta que tiene que conseguir 26 lunas... Da igual que consiga más... No estoy bien... No estoy bien mucho... Sí porque... Porque... Muchas de las... De las lunas... Relativamente fáciles... Eh... Son de Nat... Por lo tanto... Si que... Si que era... Que... 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 Que se pasara... De ese... Te asegura... No sé a dónde está yendo para subir... Bueno... Me ha roto un poco rara... Vemos que... Eh... Por su... Parte... Disky está ya en... Nos hemos perdido todo el Any% de Wooded... Porque... Prácticamente parece que ha hecho Any%... Y ya está en el boss... Eh... Le faltan 4 lunas... Con... Con eso le faltaría... Una luna... Si... Si quiere dejar el reino ya... Después del boss... Le faltaría una luna de más... Que no creo que les... No creo que les sea muy complicado de conseguir... Porque en Wooded... Hay muchas lunas... Y además... Después de ese boss... Se desbloquean unas cuantas más... Y... Cuidado que Juanca... Probablemente haya optado... Haya optado por eso... De... Desbloquear el boss... Como comentábamos antes... Y no hacer... Y poder conseguir más... Juanca está en Deep Woods... Juanca está en Deep Woods... En Deep Woods... Consiguiendo más lunas... Porque... En Deep Woods... Realmente hay unas cuantas lunas... Y... Hay unas cuantas capturas también... Que... Ninguna... Ningún objetivo de... De capturas... No diría que no hay nada de... De capturas... Deep Woods es... Una zona que... Si... Si te la conoces bien... Eh... Esta vez... Para conseguir... Como son... Las capturas... Hay una... Hay una... Que puedes abrir con un... Con un traje... Que vemos que lo lleva... Así que supongo que iría por esa... Exacto... Bastante bien planteado... Por parte de... De Juanca esto... De bajar ya con... Eh... Efecto... Realmente tiene... Tienes dos, Diego... Porque... Tienes... La... La roca... Y el... El monedero... Tienes... Tienes dos capturas... En... En Deep Woods... Perdón... Tres... Que tienes el árbol también... Osea... Tienes tres capturas... Eh... Asumiendo que... Eh... En... Cascade... Has... Has cogido el dinosaurio... Efectivamente... En el caso de hacer un... Un... Un dieces... Eh... Pues tiene que... 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 Probablemente si vas a por capturas... En... Sí... Aunque hagas 10-es... Irías a por el Dino... Y... Y... También a por... Me ha gustado este salto... Por parte de... 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 Probablemente vaya... No va a ir a por el cuadro... No sé si ha ido... No sé si ha ido... No sé si ha ido a por el cuadro... La verdad... No sé si a lo mejor... No... No... No hemos visto... Creo que no ha ido a por el cuadro en ninguna... Así que... Creo que no la tiene en su ruta... No... Si ha ido... Si ha ido... Si ha ido por el cuadro... Es el objetivo de... 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 Están... Probablemente... No se... No se dio cuenta... Iba con la idea de ir a por... Ah... Por simplemente el... La de... Gracias por... Thanks for the charge... O algo así creo que se llama... Y... Debía de ir con la idea de eso... O no supo como... Frenar arriba con las... Flores... Y dijo... Antes de caerme... Si... Es mejor ir... Pasar... Pasar directamente... Y está... Claro... Ahí con un... Con un simple... Puedes... Evitar ese... Esa aceleración que da... Fue acá subiendo por tercera vez... En la parte de arriba... Exacto... Eso sí que es... Una ruta un poco rara por su parte... Porque... No sé si es que no le tenía... Bien pensado desde el principio... Simplemente está buscando más lunas... Es que... No... Ya tiene todas las lunas que necesita... Creo que está un poco perdido ahora mismo... Creo que le... Creo que le faltan monedas... Porque creo que tiene marcado el de 50... Pero no ha marcado la de 60... Así que le faltan monedas... Ah... Ok... Y vemos a Dick en... En... En la sala de... Que es... Una sala muy típica... En... A ver si... En algunas de las rutas de Nipersten... Pues el movimiento que está haciendo... Parece que... Que conoce... El... El... Movimiento rápido... Pero... Normalmente... Parea por... Monedas... No sé si ha parado... No... No... No las has cogido... Juanca... Puede que se vaya... Hacia el cuadro... Eh... No sé... Mira... Se va... Hacia el cuadro... Que lleva directamente... A una... A una... A una de las del trino de Lancheon... Ahora sí... Se acuerda de pasar la... La cinemática... Ahora sí... Que justo ese salto por parte de Disquis... Que se podía haber caído y... Al hacer un dive... Si... Le softloquea el movimiento... Y hubiese ido para Deepwoods directo... Exacto... Lo cual hubiese sido una pena... No tenía ningún problema... Con el... Con el Firebro... Eh... Juanca con el Lobo... Atristal... Si... Vemos que... Le avisa a la consola... De que tiene poca batería en el mando... Pero... Los que conocemos... Sabemos que realmente... Juega por cable... Le conecta mal el mando... Por alguna razón... Entonces... Ahora sí... Que no ha saltado la cinemática... No sé si es porque... Porque no ha saltado... O puede ser que estuviera pensando en... Mira... Vemos que Disquis... Vuelve a hacer el... El salto... O sea que sí... Tenía esa idea... Si... Yo creo que quiso aprovechar el momentum de... De las flores... Para llegar más rápido... A la de abajo... Si... Pero no... Supongo que no ha reaccionado a tiempo... Simplemente para hacer... Eh... Un grabón... O para entrar... Directamente al cuadro... Y con esto llevan... Dos cuadros... Es aquí... Juanca ya deja el reino... Se iría directamente... A... A pegarse por primera vez... Con... Con... Con Bowser... Y vamos a ver... A ver qué... Qué... Qué es lo que... Hace... Dixi... O Dixi... O Dixi... Vaya... Yo así en tema... Rutas... La de Juanca... Aún no la entiendo... Pero creo que... Por lo menos de... De... Dixi... O... Cómo... Cómo se llame... Cómo se pronuncie... Eh... Creo que va a ser la diagonal... De abajo a la izquierda... Arriba a la derecha... Y... La... La... La fila 1... Eso lo tengo bastante claro... No sé con qué lo completará... Probablemente con... Eh... No tengo muy claro con qué lo completará... Eh... Tiene pinta de que... Columna 4... Columna 4... Eh... Tienen los Shards... Ya... Está consiguiendo... Lunas... Están comprando trajes... También... Parece que sí... Sí... Entonces... Parece bastante... Bueno... 10... 10 regionales Lost... Eh... Sí... Es bastante... Bastante asequible... 18 no... Pero hay... Hay 12 Lost... Así que... A lo mejor... Juanca tira por 12 Lost... Por el meme... No son 18... Pero 12... Me valen... Sí... Que consiga 6 más... Si quiere también... Juanca... A Juanca le ha pasado... Lo de freezearse en el aire... Va a tener que... Va a tener que resetear... No puede salir... Tiene que darle un golpe... Tienen que darle un golpe... Sí... Va a tener que darle un golpe... Que grande... Juanca demostrando... Los problemas del Odyssey... Creo que era la última fase... Con uno de vida... Exacto... Al evitar ese salto... Eh... Al evitar ese golpe... Con la cola... Con el salto... No tienen ningún problema... Para... Para derrotar a los seres... Y se va a ir ya... Hacia... El terreno de Lost... Y por lo tanto... Hacia Lost... Probablemente... Veamos... 10 regionales... Pues... No lo sé... No tengo muy claro... La ruta de Juanca... Y... Y esto... Eso que le acaba de pasar... A Juanca... Es algo que... Hacía mucho tiempo... Que no veía... Pero es algo que te puede pasar... Si haces la strat... Que... Se llama... Fast Hats... Eh... Básicamente... Bueno... Creo que te puede pasar de normal también... Pero... Es más complicado... Que es que... Eh... No sé muy bien por qué pasa... Pero... Tiene pinta de que es... Porque el juego se confunde cuando coges el sombrero... Y... Pues... No te aplica gravedad o algo... Y no te puedes mover... Básicamente... O sea... Te quedas ahí freseado en el aire... Es... Es... Un... Un juego que no es muy típico de... De ver... Si que lo he visto cuando ves... Pero no sé exactamente... Qué es lo que pasa ahí... Yo tampoco... Lo he visto... Muy pocas veces realmente... Por suerte no lo he visto en runs... De nadie... Así que... Eso está bien... Lo bueno es que con... Con... Con un golpe ya... Ya se sale de este... De ese estado... Pero claro... Primera que... Que... Que tienes la... La mala suerte de recibir un golpe... Y segundo que... Tienes que esperar... A que llegue ese golpe... Porque no te puedes mover de ahí... Veremos... Vemos Fashkath también por la parte de... Diki... Con manipulación... A ver si le sale bien la manipulación... Ahora debería... Va a hacer la manipulación... Eh... Ojo va por el... Por el... Por el Luigi... No creo que llegue bien al... Triple salto... No lo hace sencillo... Eh... Eso que acaba de intentar... Bueno... No intentar... Porque creo que ya sabía que no podía... Eh... Cuidado a Juanca ahí... Con ese salto... Que lo ha jugado muy bien... Juanca... Es posible que... Se... Se agarró del... No se agarró del palo... Consiguió salvarlo... Sin agarrarse del palo... Porque creo que si te agarras... Es que no sé si es de ese o del otro... Eh... Te activa a Clepto... Que es un... Gran problema... Gran problema... Que puede jugar una... Una mala pasada... En... En... En una ran... En una ran de... Venipersion o de cualquier otro tipo... O en un bingo... Porque realmente... Eh... Pierdes... 10 minutos... Ahí está... Ahí está... Si... Clepto... Quita bastante tiempo... Eh... En un bingo... A veces se opta incluso... Hasta por... Por matarlo... No es la primera vez... Que he visto que alguien... Lo mata... Eh... Bueno... Lo mata... Lo espanta... Vamos a decirlo así... Exacto... Que lo espanta... De que se vaya... Vamos a ser aquí... Mmm... Con el medio ambiente... Y con los animales... Y todo eso... Aunque nos roben... Nuestras cosas... Porque no... Vamos a darle su espacio también... Es un animal... Un animal que ya va molestando... A Mario y su gorra... Desde... Hace bastante tiempo... Buena manera de coger esas regionales... Por parte de Juanca... Ahí con... Con... Con esa muerte... Como que quería... Hacer un... Un down throw... Pero... Bueno... No sabemos que es lo que quería hacer... Pero al menos... Le sirvió para hacer un death warp... Y ahora está arriba... Exacto... A lo mejor sí que era lo que quería hacer... Tiene pinta de que quería hacer un down throw... Con mando pro... Pero... Es raro porque... Supongo que... Si... Si quisiera ese... Ese va... Se habría tirado directamente... Y no le da... No habría dicho ese... Ese ground pound y tal... Pero... Eh... Disky... Se ha... Se ha caído... Eh... Ha muerto... Y ha tenido que volver a hacer... Mimtree... Que no hemos comentado nada de Mimtree... En ninguna de las tres veces que se ha hecho... Pero... Si es muy bien por... Por parte de... De los dos... Se ve que... Se ve que... Es bastante sólida... Vale... Parece que... Está... Confirmando la ruta que tenía yo en mi cabeza... De lo que estaba haciendo... Pinta que va a hacer la... La diagonal... Más... Eh... Columnas 4 y 5... Eh... Por lo tanto... Si que irá por esas 12 lunas... Lost que comentábamos... Y... Si... Y como decíamos antes... Eh... Parece un bingo... Eso... Que fue muy lento al principio... Pero como veis ahora... Están a... A nada de terminar... Realmente... Le quedan... Tres objetivos... O sea que incluso... Podría hacer... Su... Vora 5... Si... Jugase bien... Que no es muy lejos de lo que se ha hecho en... El torneo hasta ahora... Así que... Bueno... Bastante bien... También... Hay que recordar que... Aquí los tiempos realmente... No influyen... Demasiado... Porque... Bueno... También depende mucho del... Del cartón... Aparte de la habilidad... Exacto... Entonces... Claro... Es que... Si vemos ahí... Una muerte de Juanca... Puede que sea intencionada... Mmm... No la he visto... Pero parece que no... Porque no sabe ahora muy bien como reaccionar... No... No... Porque... Se ha acordado... Si... Se ha acordado del clepto... Eso está bien... Muy bien, Juanca... Vale, lo había... Lo había cogido a la luna... Vale... No... Otra muerte... Pues... Esa aún ahí... Puede jugar muy malas pasadas... En... En algunas runs... Porque... Hay un espacio muy justo... Entre... Entre el veneno... Y el puente... Vemos ahí... Dixir... Como es un problema... Va a intentar salvarlo... Lo salva... Muy bien ahí... Muy bien... Y se va de... Se va de los... Perfecto... Por lo tanto ahora... Crea una falsa sensación de... De ventaja... Juanca vuelve a morir ahora... No consigue salvarlo... Eh... Crea una falsa sensación de ventaja... Porque... Aunque vaya por delante en... En Reynos... Parece que... Bueno... La ruta... Aún le queda mucho por hacer en su ruta... Entonces... Veremos... Veremos como lo soluciona... Aunque... Aunque avances más en el juego... Realmente... Aquí en el bingo... Me importa mucho... Porque... Claro... Puedes... Tener algunos objetivos... En... En el... Early game... O más... Tirando cap al... Hacia el... Lead game... De hecho... A veces incluso... Va mejor... Bueno... Normalmente... No... Pero... Muchas veces va mejor... El que... Va antes... Porque... Puede ser que acabe antes... Y por eso va antes... Exacto... A ver... Si tienes una ruta que... En... En... En Lost... Por ejemplo... O incluso en Buder... Puede ser muy buena ruta ahí... Porque... No tienes que... Que comerte todas esas... Eh... Cinemáticas... Eh... Y puedes... Simplemente... Pues... Cumplir tus objetivos... Uy... No sé si va a poder hacer este... Sí... Bastante bien el salto por parte de... Disky... No lo hizo desde la parte de arriba del todo... Pero aún así consiguió llegar bastante bien... Vemos que... Juanca... Parecía que quería ir hacia el cuadro... Pero no te desbloqueaba aún... Vale... Este es el cuadro del que... Yo estaba pensando antes... Y sí... Bueno... Metro no es tan tarde... De ahí Metro no es tan tarde... Para conseguir el... El... El cuadro... Si no recuerdo mal... ¿Qué escogió primero? ¿Lake o Wooded? Eh... Lake... Pues... Eh... Creo que la lleva Lake entonces... Eh... De ahí se diría la tercera... La tercera... Luna de... De Warpainting... Si... Esa luna... La podría... Se podría coger... Desde el propio Lake... Haciendo... Lo que se conoce como Lake... Que es una estrada... Bastante... Bastante complicada... Que... Hacen... Los runners pro... Así que... Es normal... Que no haya más pista por puerta... De ninguno de los dos... Es que... Juanca no va por esa luna... Que está ahí... En... 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 Esas vidas... Entonces no sé si... Si... Juanca no necesita irse... Juanca no necesita irse de Metro... Claro... Por eso... Ahora mismo le quedan... Warpainting moons... Que ya la tiene... En cuanto... Hagan Night Metro... El combo picture match... Que es probablemente... Donde acabe... Su run... Y... Las Shards... Que son... Diría que lleva... Eh... Tres Shards... Por cierto... Muy bien por parte de Juanca... El haber enlazado esas tres Shards... Con esas cinco... Lunas de Shards... Que no había visto... En todo el rato... Que lleva... Mirando el cartón... Eh... Así que... Muy bien por parte de Juanca... Pues tienes razón... Pues has visto... Teniendo en cuenta que... La última que hizo fue la de... La de... Eh... Tiene que hacer simplemente dos subarias... Yo... En su caso... No sé si sabe hacer barrel clip... En el caso de que sepa hacer barrel clip... Yo iría a por la del... Barril... Y a por la de... La de la alcantarilla... Esas dos serían las que... Exacto... Optaría yo... Si... Porque si no... En caso de que no sepa hacer barrel clip... Pues... En caso de que no sepa hacerlo... Claro... Porque ahí sería mucho más complicado... En caso de que... Concedir todas las... Regionales para comprar el... El... El traje... Si... Bueno... En caso de que no... No sepa hacerlo... Probablemente... Eh... Lo lógico sería... Hacer la del taxi... Hacer... Hacer otra simplemente porque... Porque... Le llevaría mucho más tiempo... Coger todas esas... Impresionales... Y... Vemos que... Ya... Ya ha derrotado algo... Eso es... Y Juanca está... Mecha Wiggler... Que tantos problemas da... Exacto... Y tantas... Tantas... Tantas runs ha... Ha matado... Veamos si... Si Juanca... Eh... Y es que me he fijado que lo... Lo hizo en dos ciclos... Bastante bien... Vamos a ver si Juanca tiene la misma suerte... Ha dado un patrón bastante malo... Pero ha sabido solventarlo... Muy bien... Dos ciclos... Perfecto por parte de Juanca también... Sí... Muy bien los dos ahí... En este... En este... Puede... Puede haber una diferencia muy grande de tiempo... Si... Hacerlo en... En... Dos fases o en tres... Por la manera en la que... Está... Haciendo este... Este... Este metro... Disky... Creo que... Creo que... Cuenta con ir a snow... Sí... Porque... Vemos que está cogiendo... Lunas que... Que... Pues está posible... En mi... Por lo tanto... Parece que... Que hay que subir una de las necesarias... Para irse del reino... Hacia el siguiente... Tiene problemas ahí con el coche... Este coche es... Bastante complicado... Y ahora, Juanca supongo que irá a por los dos Shards que le faltan y simplemente tiene que hacer eso, una Warp Painting Moon más y volver a Cloud para hacer el último reto que le queda a ella. A ver si le sale este Drum, efectivamente le sale bien, recordemos que este Drum tiene una complicación extra, vamos a ver si le sale, es un clip bastante sencillo, vamos a ver si le sale, realmente, si no lo has hecho nunca, puede jugar algunas series de tiempo realmente, entonces, mira, ya está, muy bien, Juanca. El mayor problema para mí de este clip es que si no lo tienes consistente, vale, ahí sabe que puede pasar, las paredes de Metro están muy rotas, entonces puedes pasar directamente, el mayor problema que yo le veo en este clip es que si no lo tienes muy consistente y quizás no sepas cuándo te va a salir y cuándo no, te pueda pasar casi como a Juanca y que llega a reaccionar un pelín más tarde y es que vuelves a salir por la otra parte del edificio, incluso te puedes llegar a morir, lo cual es un problema, Juanca recuerda, eso es, que no tienes que conseguir las dos lunas. Y vemos que Dixie, por supuesto, está, está haciendo una ruta bastante parecida a Dixie. De hecho, diría que es Dixie con Musesions First. He visto que se ha perdido un momento, pero creo que ha decidido por seguir con el Dixie. Bien, ahí Juanca consigue la tercera, la cuarta, perdón, la cuarta luna de estas, solo que le quedaría una más. No sé si habrá dejado el checkpoint del principio o algo, pero a mi parecer sería más rápido warpear, pero puede ser que no porque es bastante recto esto, parece que ha sido más rápido esto, no lo sé, quizá incluso está con los poles, sería más rápido, pero sí, parece que Dixie está haciendo any% puro, vamos a ver si le sale el salto de fe, que siempre es bonito de ver. Bueno, lo ha hecho con un extra cap room para mayor seguridad, pero muy bien. Sí, pero muy bien, muy bien ejecutado ahí. Y, vamos a ver, porque... Vale, vemos que le sale la subida rápida también, bastante bien. Opa, que se cae. Cuidado ahí. Ese grand pound ahí, creo que le ha dado demasiado rápido y no se había girado Mario lo suficiente. Soy yo o esa luna no le recuperó el cap jump. Creo que le ha jugado una mala pasada al juego. No ha recuperado el cap jump. Me cayó directo a la vecina. Juanca ya termina los shards. Ahora, Juanca, debería haber warpeado a la odyssey, se dará cuenta ahora, no lo va a hacer. Vale, Juanca. Va a ir rodando. Mira, el checkpoint no lo tenía, por eso no vino hasta aquí. Nos vamos a ir a Gude do Lake, no tengo muy claro cuál es. Gude, ok. Vemos que Dixie también está haciendo barrel clip. Opta por el barrel izquierdo. Vamos a ver si le sale o no. Diría que su posición, está un pelín incorrecta, pero... Sí. No sé si es más fácil desde el barril de la derecha. Yo lo suelo hacer desde el barril de la derecha, pero ahí está. Tienes que estar centrado con el barril, si no chungo. Entonces tampoco te puede bajar. Dixie también. Mira ahí, supongo que hará lo mismo de ir a por shards. Y ahí, Juanca, no sé qué está haciendo. Se va directamente a la odyssey, se va a... No lo he visto, pero supongo que... Es buena idea, ir a Cloud, supongo. Sí, porque realmente es lo único que le queda. Así que parece que si no hay mucho cambio aquí, la odyssey sería para Juanca. A ver si no se le complica el Goomba. Pero bueno, en principio el Goomba... Creo que son 50 puntos, lo puedes poner... Le puedes cambiar partes si quieres y te da los puntos suficientes. Una ceja de Mario incluso. Sí. Alguien habrá hecho eso seguro. Seguramente sí. Y vemos ahí, por su parte, Dixie ya con... He terminado con las alas grossas también. Al final ese sub 1 hora 5 que decía yo antes no ha podido ser. No. Vamos a ver, subo a 10, sí. Ahí vemos que intentó hacerla demorarse la ceja de Mario, pero no se ha atrevido. Juanca, no te la juegues ahí. Pero bueno, parece bastante... Una ceja. Parece que está terminando ya. Lo va a poner sonriendo. Goomba sonriendo. Goomba sonriente para un tremendo de GG que se viene. Porque me ha parecido que ha estado bastante correcto todo. 75 puntos para Juanca. Lo ha puesto enfadado pero feliz. Es alegre pero no mucho. GG para Juanca, 1.8, 24. No está nada mal en su media. Está muy bien, sí, sí. Y vemos que hasta ahora no me voy a fijar que Dixie no tiene timer. Sí, a veces pasa eso que no... Ya pasaron algunas de las races anteriores que a uno no le ponían el timer. No sé... Realmente han empezado... No, a la vez han empezado en momentos muy pequeños. Entonces, no sabemos el tiempo exacto de Dixie, pero sabemos lo que es obvio. Que es que Juanca ha terminado mucho antes su bingo. No sé. A Dixie aún le queda... No le queda bastante. Le quedan... 4 si no veo mal. Le quedan... 4, correcto. No sé qué idea tiene ahora mismo porque no ha marcado los 5 Shards y se está yendo de metro. Se está yendo de metro con muchas lunas. No sé muy bien por qué se va de Snow. Creo que por los timer challenge. Puede ser. El timer challenge tenía que haber hecho de sobra, pero creo que no tenían la ruta planteada. Si no recuerdo mal, se fueron los dos de Cascade sin hacer nada. Hicieron en I% en Cascade. En Cascade tienes dos timer challenge que habrá perdido y vendrá a hacer... Diría que para hacer timer challenge, Snow no es lo mejor. Debería de haber ido a Seaside. Si. Porque además Snow es un reino en el que, aparte de la ciudad de Siberia que está bajo tierra, el reino en sí está... Pues con esa niebla que te impide la vista, aparte de que hay algunas lunas que no están desplegadas aún. No sé muy bien qué está haciendo. No lo tengo muy claro. O sea, la ruta creo que es esa, pero vemos que va a la tienda ahora mismo. Sí. Es lo que decíamos al principio. Un bingo, aunque tu movimiento sea bueno y aunque tengas muy claro dónde están las cosas en el juego, si no tienes claro tus objetivos desde el principio, te pueden jugar una mala pasada. Sí, probablemente a veces es ese tema de no saber conectarlo bien que incluso escogiendo una ruta buena, que puedes escoger una ruta muy buena, puede ser que pierdas incluso teniendo la mejor ruta posible. Exacto. Y... Esa luna de compra, aparte del traje que se ha comprado. Con ese traje consigue los seis trajes. Exacto. Pero por alguna razón se lo ha puesto, que si no recuerdo mal, pierde un poco de tiempo ahí. Sí, creo que se ha ido poniendo todos los trajes porque así ganas los style points. Juanca creo que también lleva algún traje, pero porque le era necesario para... Sí. Vamos a ver si le sale el snow clip. Creo que lo ha intentado. Sí, lo ha intentado, que vemos cómo sale Capi volando. Pero estaba creo que demasiado a la derecha. Tampoco es que sea yo un experto en ese clip. De hecho no me ha salido nunca, pero... Yo de hecho no lo he intentado nunca, así que... Pero bueno, también se llevan los style points por intentarlo. ¿Por qué esto? Esas cosas... En los torneos de verdad esas cosas se cuentan, entonces... Exacto, claro. O sea, si fuera un torneo de moda, ahí Mario va bastante bien vestido. Al ver que el bingo ya está más que hecho, los torneos van bien vestidos para la ocasión. Yo creo que se ha rendido y está haciendo any percent, básicamente, porque no le veo mucha lógica lo que está haciendo ahora mismo. No realmente, porque está haciendo las salas que no... No sé si podemos invitar a Juanca que ya ha terminado para que entre al canal de voz. Eh, no sé si me pueden confirmar a alguien. No sé si tiene una manera de entrar Juanca. Vale, sí, efectivamente. Disky creo que se ha rendido, ha dejado el juego, ha puesto GG por el chat. GG es para Disky también. GG es para los dos, porque realmente los dos han jugado muy bien. Eh... ¿Y cómo lo marco como ganador? ¿Mácerlo como ganador? No sé si tenemos que hacerlo nosotros o si... Ah mira, vemos a Juanca ahí en el otro chat de voz, así que... Ah, vale. Pues si subes, Juanca. A Disky lo invitaríamos también, si quiere. No tengo un problema en hablar en inglés o algo. Recordemos que Juanca... Sí, sí, métete, Juanca. Recordemos que Juanca es hispanohablante. Pero Disky no, pero si quiere venir... Bueno, debería decirlo en inglés todo esto, ¿no? Pero... Sí, pero claro. So... I don't know how to pronounce your name. I don't know if it's Disky, Disky... I don't know, but if you want, you can... Come into voice chat for a little interview. And... Let us know if you want to come. Y lo que no sé si Juanca... Ahí está, vale. Ahí está Juanca. GG Juanca, muy bien jugado. GG Juanca, muy buen bingo. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has visto jugando? Eh... Choqueando. ¿Choqueando? Choqueando un montón. En plan... Hemos visto que... Hubo bastantes partes en las que... Te olvidaste completamente de... De... De warpear. Y... Bueno, en plan... A ver... ¿Empecé a rodar por ahí? En metro. En metro no estaba seguro si era más rápido warpear o rodar. Yo creo que warpear era más rápido. Sí, no. Pero bueno, he rodado. No sé, quería rodar. Quería rodar. Quería rodar. Hasta el... Hasta la cantarilla sí que parecía que... Si era más lento, como mínimo no era mucho más lento el hecho de rodar hacia ahí. Quizás te hubiera... Te hubiera rentado un poco coger los... Esos naranjas. Em... Pero no ha sido una mala idea tampoco rodar hacia ahí. En cambio, cuando he sido hacia la Odisei, creo que para ya dejar el reino... O para coger la... El... La luna de warp. A la luna de cuadro, perdón. Sí que a mí, como mínimo, me pareció que sería más... Más rápido... Warpear. Ya, ya. También creo que era más rápido warpear, pero no sé... Las decisiones que tomas al momento en plan... Claro. Yo qué sé. Realmente, esto no influye mucho. Es más... Lo que decíamos, pues... Preparar también una... Una buena ruta. Y... Estar convencido de... De lo que haces en vez de... De... De dar vueltas. Porque a veces es muy fácil también convencerse... A uno mismo de que... De que... Hay rutas más... Son más rutas que... Que no lo son. Pero... Aún todo esto... Bien jugado. Tanto tú como... Como Dixie, o Disky, o Diki... O como se llame. Bueno. En plan, a ver... Es... Es mejor tomar una decisión que... Que quedarte ahí pensando... Mmm... ¿Cuál será más rápido al final? Luego pierdes tiempo... Pensándotelo. Vale. Vamos a ver si viene... Disky. Ahora... Para la gente hispanohablante... Bueno, pues si intentaremos traducir... Si tenemos que hablar en inglés y tal... Pero... Vamos a ver... Mmm... Por mi parte... Juanca, muy bien jugado... Si que ha habido alguna cosilla así... A ver... A ver... Me parece que... Más que el lado de los Warp... A ver... Esos menor... Choqueé bastante... En Sandy... En Wooded... En plan... Me mareé un montón... Pensando a dónde ir... Sobre todo en Sandy... Sobre todo en Sandy... Me mareé un montón... Antes de pasar con... Con Disky... ¿Qué te pareció el... El... El cartón en sí? El cartón no estaba mal... En plan... Ni siquiera había que acabar Metro... Exacto... A ver... Bien planeado... Tampoco había que hacer mucho en Metro... Pero en plan... Tampoco lo planeé tan... Tan bien... O sea... Yo creo que las casillas... Elegí las que eran... Pero... En plan... La ruta... Me la podría haber currado un poquito más... Eh... Si... A mí lo que me dio la sensación... Es de que era un bingo... Que se empezaba... Bastante... Bastante tarde... Se marcaban las primeras casillas bastante tarde... Y luego una vez que marcabas las primeras... Eh... Bastante... Bastante rápido... Creo que no marcaste ir la primera... Hasta que llevabais como 20 minutos o así... O sea que... Bastante lento... Ya... En plan... Era mucho de hacer Snowball... Eh... Yeah... So... Now... Eh... We should start... Speaking English... So... Can Disky understand? And... How... How did you feel about... This run? About this bingo? Um... Um... I... Feel like I just played a little bit too... Uh... Uncarefully... I... Made a few dumb... Uh... Mistakes... Which caused a lot of deaths... Which made me to... Uh... Fall behind... Um... A lot... A lot... Yeah... Um... Bueno... Si alguien puede traducir esto... Right? Si... Bueno... Basicamente... Lo que dice es que... Es que... Ha cometido algunos errores... No tenía... Muy claro... Algunas de las... De las partes de... Y que eso es lo que... Lo ha hecho... Perder algún... Un poco de tiempo... And... So... Eh... Looking at... Bingo Card... Eh... I see... Eh... You may have been... Trying to go for... Row 1... Eh... Diagonal... Eh... Bottom... Left... Eh... Top right... And... Column 4... That... Eh... Why did you continue... On... On... Metro... Why did you... Finish Metro... To... Go to snow... I... I... Couldn't understand that... Um... I... Originally... I changed my route... A few times... In the middle of the race... And I... I changed it... Where I didn't go to snow... But I forgot to un-star it... So... I... Accidentally went there... Without thinking about it... Oh... So... You had like... Another route... Ok... Eh... I was... I was... Un-starring... Un-starring them... And then I forgot... Uh... I forgot to un-star snow... So I went there... Oh... So... That's unfortunate... Eh... Hice... Hice... Básicamente porque... Ha ido cambiando la ruta... A medida que... Que avanzaba... No la tenía muy clara... Y... Eh... Realmente... Bueno... Pues ha sido... Un error por su parte... Pero... Que ha sido por eso... Que no tenía muy claro... Lo que tenía que... Que hacer... Y ha ido cambiando... A medida que... Que iba avanzando... A ese bingo... Uh-huh... Pues yo... Por mi parte... No hay mucho más... Que decir... Eh... GG to... Both of you... Eh... GG a los dos... Eh... Muy buen bingo... Ha estado... Ha estado divertido... Y... GG's... Por aquí... No sé cómo hacemos ahora... Para... Terminar... No sé si... Nos comentan o algo... No sé si tienen que... Exacto... Eh... Pero sí... Por nuestra parte ya... Estaría... Por mi parte también... Quiero deciros que... Muy bien jugado... Eh... Y... Y poco más realmente... Ha sido una... Una race muy... Muy interesante... Muy interesante... Ok... Pues... Eh... Hasta aquí... El... El bingo de... De hoy... Eh... Habrá... Más... Runs... Este fin de semana... Estamos... En un torneo... Y... Bueno... Yo no sé si por mi parte comentaría algo más... Pero... Si no... Nos veremos... Por aquí... Exacto... No sé si queréis decir algo más vosotros... Si no... También lo mismo... Vamos a... Vamos a ver... Estos... Eh... Estos siguientes bingos que... Que van a venir pues... Estos días... Y... Y poco más... Ya sea comentando... O en el chat... Y... Y... Por cierto también mucha suerte... A... Al resto de gente que va a participar aquí... Bueno y... Concretamente a Juanca... Que ha ganado... Recordemos... El bingo de hoy... Y pasa la... Segunda ronda... No se encariñe mucho... Que en la siguiente la palmo... Y... No sé contra quién te toca en la siguiente... Pero... Mucha suerte Juanca... Pero la palmo... Y... Y... Un saludo a... Todo el mundo... Y... Por aquí terminamos... Chao... Por adiós...